Buena gente qué tal bueno en este vídeo vamos a estar analizando un ADC de Maxim que es este que está acá en ese adaptador espero que se vea bien que es un ADC de 24 bits de la empresa Maxim y lo vamos a estar programando además de analizarlo y jugar un rato con un Atmea 328 a pila como ya hemos visto en otro vídeo de esta manera comenzamos el vídeo bueno arrancamos con el vídeo entonces como ya dijimos estamos con un ADC el Max 11214 24 bits 5 miliwatts bueno no se habla de la potencia está muy bien que el ADC hable de SNR ahora lo vamos a charlar un poco más dice que llega hasta 32 mil muestras por segundo bueno es Delta Sigma que es una arquitectura que a mí me gusta mucho y bueno nos dice que tiene PGA integrado la verdad que está bastante completo hay algo que le falta pero bueno está bastante bien bueno acá nos dice según la cantidad de muestras por segundo que nosotros le pedimos cuánto es el valor de SNR signal to noise ratio o sea la relación entre el ruido y la señal eso se suele estudiar también en operacionales pero también se usa mucho en los ADC ya que a veces la entrada del ADC es muy parecida a una operacional verdad después lo vamos a ver en los gramas en bloques entonces nosotros nos podemos imaginar que tenemos una señal de ruido y una señal que es la que nosotros queremos medir no si nosotros la sumamos tenemos como resultado el ruido montado sobre la señal que queremos medir entonces una forma de medir el ruido respecto de la señal es con el SNR que es un cociente entre la potencia de la señal dividido la potencia del ruido por eso es SNR eso es una relación entre uno y otro está bueno que el datasheet y este ADC lo hayan medido eso habla de que ya estamos hablando de un ADC de muy alta calidad bueno a ver nos dice la precisión de las mediciones nos dice cuánto gasta el ADC el PGA bueno tiene varias cosas está bueno la tensión de trabajo va de 2.7 a 3.6 o también algunas partes analógicas trabajan con fuentes simétricas para hacer mediciones negativas también está bueno esto no lo probé pero tengo ganas de probarlo y bueno después tenemos los filtros SYNC, FIB e IR podemos programar un filtro pasa alto y después nos dice que el PGA es de bajo ruido y que tiene ganancias bueno de 1, 2, 4 así en potencias de 2 hasta 128 tiene buffer y además tiene 3 GPIO bueno lo que es tablas lo he salteado porque si no lo deshace muy largo acá tenemos muchos diagramas en bloques de cómo es el ADC a grandes rasgos tenemos un regulador de 1,8 volt acá tenemos unas entradas y salidas que es para que el ADC nos avise si por ejemplo está lista una conversión tenemos un reset después acá tenemos lo que es el las señales del SPI no la comunicación con con un micro y además si queremos por eso está punteada podemos ingresar con un clock pero bueno tiene oscilador interno así que esto no tiene mucho sentido y por otro lado acá tenemos entonces lo que son las las entradas no esta ADC es diferencial no tenemos una entrada positiva una negativa podemos entrar directamente con la señal al modulador podemos entrar por un buffer podemos entrar con el PGA bueno tenemos un montón de opciones para elegir no y en base a lo que nosotros necesitamos este vamos programando una cosa a la otra luego tenemos el modulador delta sigma no es el aquel el que se encarga de generar como si fuese un PWM de la señal que está midiendo después tenemos filtros digitales y por último tenemos lo que es la interfaz SPI para comunicarnos con el micro bueno acá tenemos una tabla que elegí un poco al azar que nos dice que está en modo continuo no la conversión y que además nos muestra el SNR en DB versus lo que son los datos que nos está dando los samples por segundo y también el PGA con el filtro esta tabla es muy importante dado que según como configuremos el ADC si por ejemplo queremos usar el PGA van a bajar las muestras seguramente y también va a cambiar el ruido acá vemos cómo vamos de pocas muestras a muchas muestras según nosotros lo vamos configurando y además cómo va cambiando el ruido entonces en función de eso uno puede ir eligiendo o no alguna configuración este gráfico también está muy bueno nos muestra cómo trabaja el filtro SYNC la respuesta en frecuencia fíjense que arrancamos acá en 0 dB y acá tenemos una frecuencia rechazada acá lo mismo y así sucesivamente en función de qué frecuencia del filtro vamos a usar también es la cantidad de muestras por segundo que el ADC nos va a devolver bien entonces para lo que es programación entonces llegamos a esta página y tenemos dos modos el primero es el modo de conversión es decir si este bit el bit 6 está en 0 el ADC va a realizar una conversión y nos la devuelve el resultado verdad ahora bien hay un montón de registros que tiene este ADC entonces lo primero que conviene es configurarlo está bien entonces para configurarlo vamos a entrar al modo de registros de acceso de registro que es el modo 1 es decir que el bit 6 nos conviene ponerlo en 1 después tenemos del bit 5 al bit 1 los registros que yo quiero entrar a leer o escribir y después en el bit 0 elijo si quiero leer vamos a escribir un 1 acá está el machete yo no me acuerdo de memoria pero acá dice que escribimos un 1 para leer y escribimos un 0 para escribir entonces del bit 5 al bit 1 como yo ya dije están todos los registros que yo quiero acceder y donde está eso bueno acá abajo tenemos una tablita con todos los registros que nosotros queremos acceder y acá está la dirección y acá tenemos RS que va de 3 a 0 que es son estos bits de acá entonces de esta manera nosotros vamos a ir accediendo a cada uno de ellos y configurándolo que es lo más importante bien entonces arrancamos con el registro control 1 se puede leer o escribir acá el datashit nos va a decir porque hay un par de registros que son solo lectura por ejemplo hay un registro de estados de status nos dice cómo está el ADC en qué estado está si hubo algún error o algo ese es solo lectura en este caso lo puedo leer para ver cómo está configurado o lo puedo escribir para reconfigurar nosotros lo vamos a escribir entonces acá estoy en el platformio el último bit lo ponemos en 0 y después acá bueno configuramos para llegar a ese registro bien una vez que llegamos a este registro que los queremos escribir lo que tenemos que hacer es volver a hacer una operación de escritura de CPI digamos donde yo ya acá configuro el ADC y qué configuro bueno acá tengo que leer qué hace cada bit por ejemplo el bit 7 me dice si quiero un clock externo si quiero poner una señal de reloj externa obviamente no la quiero porque yo quiero usar la interna esa es la gracia entonces me dice si tengo un clock externo tengo que poner un 1 me dice que lo sete en 0 para usar el oscilador interno entonces acá arranqué con un 0 el bit 6 se llama sync es para poner un pulso de sincronización como lo voy a dejar en sincronización continua lo voy a dejar en 1 si no tengo que setearlo en 0 y hay que mandar un pulso para sincronizar pero eso a mí no me interesa después tenemos P de 1 y P de 0 me parece que trabajan juntos o sea tienen 4 opciones quiero decir si ponemos 0, 0 tenemos modo normal lo puedo poner en modo slip porque recuerden que esto es de bajo consumo lo puedo mandar a dormir y que consuma menos energía lo puedo poner en stand by o resetear algunos registros después tenemos U barra B es para setear el ADC en forma unipolar o bipolar obviamente yo lo voy a usar en forma unipolar porque si no hay que ponerle fuente simétrica más o menos 1,8 volt como vimos hace un rato así que lo voy a dejar en unipolar o sea ese bit tiene que valer 1 como está acá después tenemos el formato que nos puede dar dos complementarios o en forma binaria así que eso lo dejamos de forma binaria después en el bit ese cycle elegimos como queremos la conversión si nosotros le decimos que cuando escribimos en un registro haga una conversión completa y por último el tipo de conversión yo lo dejé en 1 para que haga conversiones continuas y las voy leyendo luego tenemos el registro control 2 que este está interesante porque podemos elegir una ganancia digital digital gain sería no esto podemos o sea esto trabaja en realidad con el modulador el modulador lo que hace es digitalizar la señal analógica y además la multiplica por 1 por 2 por 4 por 8 es un amplificador digital después buffend es para activar el buffer acá en este PGA EN habilitamos el PGA podemos poner el PGA en low power es decir que que gaste poca energía está bueno si trabajamos a pila yo esto mucho no lo configure y después tenemos el PGA que es el amplificador de ganancia programable y son estos 3 bits que están acá estos últimos yo los dejé en 0 que puede ser por 1 por 2 por 4 así hasta 128 bueno y por último ya tenemos el el control 3 ¿no? que es el otro control de registros para seguir este configurando el ADC este está interesante ¿no? tenemos el bit 7 y el bit 6 que están reservados no lo tocamos por eso ponemos 0 1 como nos dice el datasheet acá sincronizamos el modulador ¿no? con un pulso externo eso a mí no me interesa podemos hacer que haya una salida del modulador a través de dos patas ¿no? pero tampoco me interesa después el ADC nos puede entregar una respuesta de 32 bits o de 24 yo elegí lo de 24 para que la lectura sea más sencilla y acá elegimos los filtros ¿no? en función de cómo elegimos los filtros es como el ADC va a reaccionar o sea va a andar o más rápido o un poco más lento acá en esta tabla ustedes pueden observar que a medida que el filtro es un poco más agresivo ¿no? trabaja un poco a una frecuencia más baja el nivel de muestras por segundo es cada vez más lento ¿no? al tal punto que 32.000 pasa a 0,9 o sea tarda más de un segundo en hacer una conversión bueno otra cosa importante es si ustedes quieren leer un registro yo acá lo hice bueno después lo comenté porque a veces esto lo hago para chequear de que todo esté funcionando bien recuerden que para lectura tenemos que poner un 1 acá en este caso nos vamos al registro control 3 entonces automáticamente el ADC cuando nosotros hacemos otra comunicación recuerden que las comunicaciones son full duplex en el CPI para este caso entonces nos devuelve la configuración del registro control 3 acá estoy leyendo entonces como estoy leyendo lo grabo en una variable que se llama reg y bueno después lo muestro yo acá lo tengo comentado porque no me interesa así que lo dejo así pero bueno es una curiosidad quizás a alguien le sirva yo después les dejo este programita en github quizás a alguien le sirva así que se lo descargan y si alguien tiene la suerte de tener esta DC lo puede probar bien y por último el registro control 5 como se puede ver acá ya es de calibración este bueno se los dejo de tarea que lo lean yo mucho no lo configure sino que lo que hago es medio por defecto como viene acá prácticamente salvo estos registros que lo que hace es una hacer una calibración automática es decir se va a autocalibrar y después que se autocalibre uno puede hacer mediciones ya bueno para leer una conversión lo que hacemos es entonces en ponernos en modo lectura acá ponemos un 1 y acá ponemos la dirección del registro que queremos leer cuál queremos leer el registro data acá está la dirección en hexadecimal si a ustedes se les complica para pasar de decimal a binario vienen acá a la calculadora de windows ponen ver la ponen en modo programador la pasamos a hexadecimal y escribimos 6 y acá nos da en binario nos queda los bits menos significativos que son 110 entonces venimos acá y acá se lee el 110 lo demás se rellena con ceros de esta forma estamos leyendo este registro que es de 24 bits acá nos dice entonces tenemos que elegir una variable apropiada para almacenar la información en este caso 32 bits entonces vamos a hacer 3 lecturas porque nosotros leemos de 8 bits obviamente primero leemos los bits más significativos leemos los bits del medio y después leemos los bits menos significativos una vez que tenemos toda la información guardada lo que tenemos que hacer es en la variable resultado empezar a juntar la información entonces al resultado le damos el valor de dato 1 lo shifteamos a la izquierda a 16 lugares porque yo acá necesito seguir armando la palabra entera de 24 bits después le meto dato 2 lo corro 8 a la izquierda para dejar el espacio para los bits menos significativos y acá le metemos dato 3 y de esta forma tenemos la palabra de 24 bits lo multiplicamos por la tensión de referencia que en este caso bueno pongamos que es 3.3 está todo en protoboard acá no hay nada preciso así que esto lo agarramos con pinzas y lo dividimos por la cantidad de bits de la DC menos 1 bueno entonces ahora cargamos el programa recordemos que acá tengo una mega 3.28 andando con el oscilador interno a ver si carga el programa sí está cargando muy similar a la configuración que mostré en el video anterior entonces ahora estoy cargando el programa que programamos recién y tenemos una lectura de 30 milivol aproximadamente como referencia yo le estoy poniendo el voltaje de la pila que obviamente es variable cosa que está mal pero bueno más adelante le voy a hacer una placa a este ADC deberías tener una herramienta de laboratorio que tenga buena precisión y que sea relativamente económica porque comprar un tester que mida milivol o microvol no es nada económico y yo creo que esto sí lo es pero a pesar de todo acá podemos ver que la medición es bastante estable no se mueve mucho a pesar de que está en protoboard lo que está midiendo es un divisor de voltaje entre una resistencia de 100k y una de 1k y está en esos 30 milivol bien entonces ahora lo que vamos a hacer es modificar el registro control 2 vamos a buscarlo más para arriba acá acá está control 2 y le vamos a pedir al amplificador digital que tenga una ganancia por 2 en vez de que sea el registro 00 va a ser 01 modificamos esto para mostrar un poquito que esto está funcionando ¿no? y el paso jugamos un poquito con el ADC entonces lo que va a hacer es tomar una medición la va a amplificar ¿no? y nos va a mostrar el resultado obviamente bueno ahí está subiendo el código nuevo vamos a esperar un cachito ahí subió ahí se reinició el micro y bueno estábamos más o menos en 30 milivol y ahora estamos leyendo más o menos 60 60,3 bueno están dando bastante bien bueno está lindo el ADC me gustó que tiene muchos registros es muy lindo el detallito bastante bien explicado lo único que no me gusta es que este ADC no tiene referencia interna así que voy a tener que ponerle una referencia externa cuando hago la placa así que eso lo voy a tener en cuenta así que bueno gente espero que les haya gustado vimos un poquito el datasheet lo programamos este es bastante fácil dentro de todo al principio da un poco de miedo esto de los registros pero una vez que ustedes se acostumbran son todos un poco similares ¿no? pero bueno espero que les haya gustado y nos vemos la próxima chau 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 Gracias por ver el video.